Hoy presentamos la Atari Flashback, la versión Asteroid. ¡Empezamos! Bueno, crearemos otra consola de la serie Atari Flashback, bueno, la Blast, la serie Blast, perdón, y esta es la versión Asteroid, este es lo que te trae el juego Asteroid, te trae unos 20 juegos también, y es como todas las demás consolas que hemos tenido aquí, es como una especie de prender, que tenemos esta por detrás de la televisión, y se alimenta con el USB, y tú utilizas el mando para jugar. Vale. ¿Cómo se presenta esta consola? Pues se presenta con, o sea, se supone que el Asteroid que utiliza, bueno, que es el juego principal, tiene una navecita aquí, en la primera parte, utiliza un color púrpura, la verdad, utilizando un mando por wifi, bueno, inalámbrico, se conecta por HDMI, graba las partidas, y puedes rebobinar, o sea, significa que si te matas, rebobina para atrás, siempre son unos segundos, rebobina para atrás, y puedes continuar jugando. Luego hasta aquí, dice fácil de instalar, te pones aquí un poco de otros juegos, mismo menos, luego por otro lado, pues, casi lo mismo, sin cable, HDMI, carga y juega, o sea, el cubierto y carga, debajo los sellitos oportunos, todo eso, más 15 años, a partir de 15 años, los códigos de barra, todos los sellitos, los, para, para escanear el código, y aquí, pues, tenemos, pues, la lista de juegos, esta lista de juegos tenemos, tenemos la Venture, la Venture 2, el Asteroid, el Atari, bueno, el Cube, el Champions 12, es decir, bueno, hay unos cuantos más, y aquí, por las pantallitas, bueno, son las carácteras, de los juegos que trae, son juegos de Atari 2600, la verdad, lo que te trae, no te trae, cosas grandes, y aquí, te trae lo que es, en la portada del Asteroid, 20 juegos, de hecho, puedo, te trae unos cuantos, así, aparte del Asteroid, que es capaz de, de ver el juego mejor que el Asteroid, así que, vamos a abrirla, está sin abrir, la han pegado sin un golpe, la han dejado en modo corte, que tengo en este lado, sin que, vamos, para abrirla, estamos normal, como de nuevo, le han puesto una peatina, aquí, en, tipo de, peatina, tipo redonda de esta, y vamos a abrir, y esto es lo que tenemos, que trae, que trae una peatina del Asteroid, muy chula, la verdad, te trae un librito de instrucciones, bueno, el librito de instrucciones, me parece que, por un lado, son las instrucciones, de, de cómo se instala, cómo se pone esto y todas las cosillas, y por otro lado, un poquito, como si fuera, una publicidad, como si fuera un, 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 un postre, de, 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 de lo distinto que han, de, de dos, de hecho, Algunos de estos Si los mostraría en el canal Otro todavía no No sé Es que dependiendo de parte del mundo Es difícil de pillárselo Este ya era difícil de España Pillarse Luego tenemos El pendrive flash Que este es el pendrive que se conecta a la tele Que de hecho Tiene poder entrar en el puesto Y luego tiene un puerto USB Que es para alimentarlo Y este hoyito para ver tú El LED que está encendido Esto va conectado directamente a HDMI Como si fuera un pendrive Luego tenemos El mando El mando pues son 6 botones Que se utilizarán uno o dos con mucho Luego tiene Está basado sobre el mando de un megadrive Es de 3 botones Solo que le han puesto los 3 botones arriba Y Tiene 3 botones aquí de funciones Un botón encendido y apagado Este para indicar que está encendido Y luego pues El direccionar Bueno, esto más o menos es válido No es de esto sin algo Y todo eso Y luego por detrás Ahora si estos mandos se podrían utilizar En megadrive por ejemplo Este es un adaptador de utilizador Porque ya tengo unos cuantos Aquí se utiliza dos pilas AAA Ahora lo buscaremos Y luego en el fondo pues tenemos Por el cablecito de alimentación Lo que va a alimentar la consola Que es de mini USB A USB No muy largo la verdad Que es simplemente para conectarlo en el aparatito Aquí Y conectarlo al USB Que te trae las teles Que se utiliza para poner los pendrides Con las peliculillas Que ya Oye Últimamente ya no se utiliza mucho Porque como Hoy en día ponemos Cualquier consola Y tenemos Netflix Y tenemos cualquier cosa Pues no Ya no utilizamos el pendrides Con las peliculas Pues Esto es lo que queda Así que Ahora vamos a preparar La televisión Y la vamos a poner Bueno Esto es para instalarlo Pues tenemos esto Metemos el cablecuchón Lo guardamos Lo que es el HDMI Va aquí conectado Metemos el HDMI Y el cablecito Este Pues va Al USB Así Así Que ha instalado Deteo de la tele Ya está Cada vez que encendemos la tele Alimenta A A la consola esta Que tenemos que detear Así que Vamos a ahorrar con el mando Bueno Encendemos la tele Y que enviemos a HDMI No tenemos car Cambiamos a HDMI Y ya lo tenemos ahí Y ahí lo tenemos Bueno Tenemos aquí lo que el mandito Le ponemos las dos pilitas Una pila por aquí Otra pila por allá Tenemos Esto Y aquí arriba Todo tenemos para encenderlo Ya está funcionando el mando Así que podemos ahora mirar la pantalla A ver lo que planteamos Aquí tenemos la pantalla Y tenemos esto Tenemos el asteroide Que se supone que cuando tiene el símbolo este delante El símbolo que tiene ahí a los lados Porque Son el juego Privilexto de De este sistema Que la han cuidado La han cuidado Algo menos Lo demás El juego de Atari 2600 puntos El Aventure El Aventure 2 El Champions Y Socer Crystal Caster Doble Duke Aquí tenemos Real El Real Sport Basketball Off the Wall Misil Comando Mase Mase Crase Mase Crase Creo que Sé cuál es Este sí está divertido El Halter Mouses Y Gravita Luego ya tenemos aquí debajo Bueno Tenemos Bueno Esquite Y ahí más Perdón Tenemos el Teni Real Sport Kreni Secret Q Sky Triver Submarine Commander Zorong Video Che Cube Tari Video Cube Y el Spinbar Luego tenemos aquí botones de menú Y todas esas cosas ¿Ves? Mira aquí Menú El Abo Simplemente que el menú será este Que es productos Y todas esas cosas Para tú entrar A un club de 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 Blas Y poco más Lo único que tiene son Direcciones de Waze Y el número del producto Y abajo Así que Vamos Agua este mismo A la televideo Pinbar El Pinbar Este Es un momento De un atari Cuando La primera vez Que yo Tuve Esa típica Un atari Que tenía Un montón De juego En uno Este juego Me encantó La verdad Vamos a Aquí cambiamos Los modos Con los botones Con los botones De Uy tenemos que Este es el pausito Aquí Está usado Vamos a ponerlo Del principio Y vamos a darle Está al principio Está P2AC Vamos a darle Es un Pinbar Muy básico La verdad Es un Pinbar Tan reactivo Que 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 La espalda De abajo No Infiere Poco La verdad Porque Se tira Más tiempo Rebotando La pelota Que Ahí Ahí se queda Botando Más curioso Este Pinbar La verdad Ahí está Ya cayó Directamente Adentro Y la espalda La tope Una sola vez Mientras Los números Más altos Mejor Y si Termina Lo de arriba Los 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 Rebotadores Estos Le cambia El número Que será Su multiplicador Ahora mismo Multiplicador Por uno Estos son Bonos Que Y este También Otro Bono Vamos a ver es que esto ya y ahí te puede quedar la pelotita rebotando y rebotando pues este pinball es de los primeros pinball sin decirlo de Atari 2600 pero de los vídeos pinball que se le dice pero es un pinball un poquito tú toca poca la pelota y cuando lo toca ahí por suerte y ya está ya se ha terminado arriba tenemos la puntuación eso las tres pelotas y fuera vamos a a salir de aquí y vamos al siguiente juego juego que más o menos va a mover el a ver porque aquí teníamos bueno vamos a ver más escrafe a ver a ver si es no este no es yo creía que era otro que era esto simplemente pues el típico laberinto que hay que salir y ya está que esto lo gracioso es jugar con dos jugadores y te trae esto un mando la verdad con un mando vamos a hacer un laberinto con un solo mando es aburrido lo gracioso a los dos jugadores porque así de esa manera es correr hacia la salida y el que primero consiga la salida pues gana y el segundo jugador está ahí y eso solamente te trae un mando pues chusca de juego vamos a patear pues a ver vamos a jugar al asteroide que este es el juego se supone que es el juego primero que tiene esta consola el asteroide mira este tiene las nuecitas las nuecitas Aquí hay uno, se han liado las nuevecitas encima, porque estos malpillotes parecen nuevecitas El asteroide, las piedras van en modo aleatorio y esto va para arriba y abajo, pero moviéndose un poquito de lateral, la verdad, es la versión de Atari 2600, ya está, vamos a la aventura, la aventura, este es un juego tipo aventura, pero muy básico, muy básico, vamos, el Zelda es después, pero este simplemente, perdón, simplemente vamos, vamos a darle esta, pone que esta aquí, aquí tiene una llave, cogemos la llavecita y abrimos el, eso, cortamos la llavecita y cogemos la espada, esto es la espada, tiramos para abajo y vamos por aquí y atacamos al regagón y matamos el bicho este y nos subimos aquí para arriba, ¿qué pasa? pues aquí tenemos un laberinto que hay que solucionar y las cosas, es que tenemos que traerlo las cosas, por ejemplo, la llave esta a lo menos no hace falta, pues tenemos que traerla, no vea, no vea que le cuesta trabajo hasta hacer las cosas, dejan por aquí, hay una especie de puente, vamos a dejar a la entrada la llave, para luego no estar como loco buscando donde hemos dejado la llave, le llevamos a la espada, por si lo que no encontramos, vamos a este lado, mira, podemos empezar por aquí, por aquí yo, a ver, y lo que hay, vamos por este lado, bueno, había que ir para arriba, pues vamos por arriba, aquí encontramos todo esto, ya por eso es lo de la llave, ahora volvemos por la llave, a ver, y vamos por aquí, no, es que ni el celda, ni el celda, es tan básico eso que no tiene mi historia, lo único que tiene es, no, no me sirve la llave de esta, de la amarilla, bueno, vea, ah, madre, ahí que parpalea ahí, que revinte la consola, a ver, será esto, la damos por aquí, bajamos por allá, la enteramos por aquí a ver, no, no, esta línea, pues eso, por aquí te metes un laberinto aquí, vale, de esta momento, aquí te metes un laberinto aquí, nada, aquí le da una cosa rara, a ver, vale, Pues nada, pues esto va solucionando esto porque se supone que son puzzles que va encontrando y va solucionando, cogiendo cosas y sortándolas y la le dio El Aventura 2, pues casi será lo mismo Auto Mouses, sabe que la caza es de ratón Vamos a por lo de Crystal Castle que normalmente en los juegos de Atari pues teníamos un montón de juegos que es compatible pero no sabíamos cómo se llamaban los juegos la verdad Vale, este es un juego tipo disométrico es como comer coco La verdad un poquillo malo la verdad porque los fantasmas no tienen ni estrategia para perseguirte el plasma tenía los fantasmas estrategia para perseguirte y en eso radicaba y ahora me persigue los árboles oye, sonó una cadera para bajar bueno se va chocando con todo los árboles van directamente a por ti directamente no hay ni estrategia ninguna ya me han cerrado aquí pues he podido ser feliz ya 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 bueno aquí lo vamos a dejar la verdad esto lo que hay un montón de juegos de Atari bueno bueno esto es lo que hay aquí lo vamos a dejar si os ha gustado darle like suscribiros y jugar a juegos de Atari 2600 bueno Atari 2600 esto va a coleccionar juegos de Atari 2600 con esto la verdad bueno a mi que está entretenido a mi que hasta otro vídeo adiós y 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